¡Vamos! ¡Con toda la alegría, hermano! ¡Ahora los kilómetros bailadores! ¡Bailadores, los manitos arriba! ¡Los más alegres! ¡Balgos arriba, salga! ¡Balgos arriba, salga! ¡Balgos arriba, salga arriba, salga arriba! ¡Viva los que bailan! ¡Viva, caramba! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva el cantinero que no aparece! ¡No aparece loco! ¡Creo que se está cerrando el farrito! ¡Bailamos! ¡Vamos, calladitos! ¡Es una alegría! ¡Vuelven! ¡Balgos arriba! ¡Ven! ¡Eso! ¡Ven! 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 ¡Con cariño! A ver caballeros que tomen Andan con las señoritas madridas por favor Con las señoritas madridas Le vamos a pedir al caballero Las manitos arriba No se ha bajado ya Le cojemos las manitos No se coger ni tarde Coja, coja, prenda, prenda Y esto se baila Así, así, así Así se baila Así, así, así Así se baila ¡Viva, viva, viva! Ya ha visto, se la tiene birra, ya ha visto Ya aprende a ver Saer Se la compra de jardín, sé, ahí vamos Bien bonito Eso las mariquinas del fondo Excelente Quiero volver contigo otra vez Quiero volver contigo otra vez Quiero volver contigo otra vez Ahora volamos la vuelta Y las familias vuelan ¿Cómo volamos las familias vuelta? Eso sí, volamos, caramba Y las familias salando Así que va Vamos a ver Vámonos, alegría ¡Vamos! ¡Ey! Supeando mi corazón Mi corazón supeando Mi corazón supeando Que nunca se quedan Nos damos la vuelta Nos damos la vuelta Eso sí, volamos la vuelta Saludos especiales En los Estados Unidos Con el dueño de casa Vamos a ver Y las familias Y las familias Al tema de la historia ¡Ey! 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 ¡Eso es mi mamita! ¡Eso es mi mamita! ¡Eso es su... ¡Eso es su... ¡Eso es su... ¡Eso es mi corazón! Ya la venda Y tu corazón suهendo caballero que no me hacen la vuelta a la pareja esto es que algo les pasa algo les pasa tienes un amargado, sufre por algo algo a mi ser esposa, pero bueno, no sé qué pasa ¿estás bajadito? esto se baila así oiga, ya ha llegado la fama de familia una vez más hablando mismo, se me quiere decir aquí ¡eh! 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 ¡comence la nuevecita, comence la nuevecita! ¡eh! 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 ¡ah! así como tú ¡eh! ¡oh! ¡ah! 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 Ahora estoy subiendo ¡Qué marido! ¡Eso vivo a los que duermen de mis sueños! Dicen que están fallando con el pájaro volando ¡Ahora voy a sacarte el provecho! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso mi gente es bonita! ¡Y mi gente es bonita de Monobos Ventana! ¡Cómo venamos mi gente de Monobos Ventana! ¡Ah muy bien vea! ¡El caballero! ¡Alzana la cervecita! ¡Venamos! ¡Muy bien! ¡Y mi gente es bonita de Santino! ¡Cómo venamos! ¡Eso! ¡Eso vivo a los que duermen! ¡Eso vivo a los que duermen! ¡Otra jamás rica! ¡Ah, cariño para nosotros también! ¡Sí, pero que viene la hora de que ya se acaba la verdad! ¡Ey! ¡Ay vos! ¡Eso te está en la barco de la Tawán! ¡Se nos dará bailando a mí! ¡Ay suerte! ¡A la de cara a ti! ¡Ey! ¡Eso es mi gente como que duermen! ¡Eso es mi gente! ¡Eso es mi gente! ¡Vamos, cariño! ¡Eh! ¡Eso es mi gente! 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 ¡Eso es ¡Vuelta! 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 Por favor, les vamos a pedir que a los niñitos que no se bajen más poco allá, ya que en la botita tenemos huecos y queremos por favor que ya buenas las que nos quieran estar viendo ahí, nos quedamos, ¿verdad? ¡Vuelta! 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 ¡Viva las madrinas de la noche! 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 ¡Viva la cumpelada! ¡Acavamos a poco rígitemos! ¡Oiga! ¡Viva el divino niño también que estaba olvidado ya! ¡Viva el divino niño! Están gritando porque si no, el divino niño le castigará. Nada más diez hijos acabó y ese sí pese, hermano. ¡Rogena bailando de mi almorzada! ¡Eso vea por fin! ¡Ahí lo más queremos, ¿verdad? ¡Ahí lo más queremos! ¡Ahí lo más queremos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ahora, varones! ¡Arriba las manos, varones! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No, no, no, no hay nada que hacer! ¡Porque parece que las mujeres van ganando! ¡Vamos a ver cómo es esa vibra de las mujeres! ¡Solamente les voy a pedir a las mujeres! ¡Un grito, mujeres! ¡Oigan, dos, tres! ¡Hola, señorita, varones! ¡Oigan, oigan, oigan, oigan! ¡Un grito, mujeres! ¡Esto te levanta! ¡A ver, un grito, varones! ¡Estos mismos son carajos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Y eso se baila Así La velación que digo de gana viene con chamba Porque gana con chalita A lo de jimiter A lo de jimiter Linda guantete Bonita guantita Bonita guantita Por eso te quiero Por eso te amo Y eso se molesta Por eso te amo Caballero que no me golpea la mano Es porque Ya lo entienden Un mal de allá Cuando Palma que da más palma Palma que da más palma Viva la fiesta Viva Viva los que bailan Viva Viva la fiesta 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 ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! ¡Venga, son las cervezas! ¡Pumas de alegría! ¡La alegría es que le mueve, pues, hombre! ¡Alto bicicleta! ¡Alto bicicleta! ¡Túmero de pata! ¡Túmero de pata! ¡Conte la mordada! ¡Lucita mordada! ¡Por favor, le pedimos los ojos! ¡Ven las bonitas! ¡No me lo preguntan, por favor! ¡Yo voy de la ruina! ¡No más nadamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eres tan grande! ¡A lao! 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 ¡Ay, al mojito! ¡Seguimos siempre siendo los mejores! ¡A lao! ¡A lao! ¡A lao! ¡Esto no quiero seguir pero me también se pega una cervecita! ¡Veas y cariñas! Linda persona, porque no hay nada que hacerlo Oye, Adriana, abriendo la ventana, por favor No hay ventana, ¿qué hago de qué hacer? Oye, Adriana, abriendo la ventana, por favor No hay ventana, ¿qué hago de qué hacer? Oye, Adriana, abriendo la ventana, por favor No hay ventana, ¿qué hago de qué hacer? Esto es el sabor de la creación de los caminantes Esta, mi gente, bonita Aire, por favor, aire ¿Será que le llamamos el cabecito, no? ¡Eh! 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 ¡Viva esa alegría! ¡Viva! Aire, por favor, aire ¡Vamos, capeteitos! ¡Vamos, capeteitos! ¡Viva esa alegría! 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 ¡Gracias!